Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir a los 4 legendarios, os enseñaré las ubicaciones de todas las estacas para desbloquearlos. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo por aquí en este canal, suscríbete, porque de esta forma ayudarás muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, al suscribirse al canal, casi estaréis informados sobre cualquier guía de Pokémon Escarlata Púrpura y cualquier información sobre estos juegos. Bueno, básicamente los Pokémon que vamos a capturar serían estos de aquí, pues si aún no los conocéis, yo ya los tengo capturados, pero bueno, ahora os los mostraré, ¿vale? Wichain, Chienpao, Tinlu y Chichu. Así que bueno, vamos al lío. Bueno chicos, en primer lugar lo que tenemos que hacer es venir a esta ciudad de aquí, ¿vale? Que será donde encontraremos la primera espadita, ¿vale? Ponlo alta mía. Justamente aquí arriba se encontrará la primera espada. Os recomiendo que esto lo hagáis cuando ya os paséis mínimo todos los gimnasios y todos los dominantes, ¿vale? Porque así podréis utilizar a la montura en su máximo esplendor con todas las habilidades suyas, porque vais a necesitar la habilidad de trepar, ¿vale? Y también más que nada, que paséis todos los gimnasios porque así podéis capturarlos sin ningún tipo de problema. Y justamente aquí, como os he dicho anteriormente, encontramos lo que viene siendo esta espadita. Esta será la primera de no sé cuántas son, la verdad que no les he contado cuántas son. Pero bueno, vamos a quitar la primera. Y lo que tenemos que hacer es interactuar con ella y ya está. Al entrar a extraerla se ha deshecho en pedazos. Y bueno, vamos a por la siguiente. Y en esta ubicación de aquí, chicos, encontramos la siguiente espada, ¿vale? Se encontraría en esta zona del mapa. ¿Vale? Fijaros, por aquí. Y si era cerquita del pueblo alta mía. ¿Vale? Fijaros. Justo aquí. Así que venimos por aquí e interactuamos también con esta espada. Y la traemos. Y allí habríamos dos de unas cuantas. Vamos a por la siguiente. En esta ubicación tenemos la siguiente espada, ¿vale? Será justo en esta zona del mapa. Al lado de Ciudad Meseta se encontraría justamente por aquí. Aquí no sería más o menos tan lado, pero sería por aquí. Lo mismo, tenéis que trepar a este sitio para poder conseguirla. Bueno, tampoco le hace falta 100% trepar, pero podéis venir por aquí arriba. Interactuamos con ella. Y la desbloqueamos. Y bueno, chicos, vamos a por la otra. Bueno, chicos, aquí encontramos la siguiente espadita, ¿vale? Lo mismo, se encuentra también cerquita de Ciudad Meseta, en este lugar de aquí, ¿vale? Y será en esta ubicación en concreto. Justo aquí, ¿vale? A la Ciudad Meseta, en este lugar. Interactuamos con ella. Y la desbloquearemos también, ¿vale? Bueno, chicos, aquí encontramos la siguiente espada. Esta sí que es más fácil de localizar, ya que se encuentra justamente en lo alto de esta montaña de aquí. También me ha estado cerquita delante de yo, que se encontraba aquí atrás. Pues viajáis un poquito más abajo. Y aquí la podréis encontrar sin problema. Interactuamos con ella y conseguimos otra espada. Venga, chicos, que todavía queda... bueno, que ya queda poquito. En esta ubicación de aquí, chicos, encontramos al siguiente... bueno, la siguiente espadita. Y solamente nos quedaría una más, ¿vale? Esta ubicación se encuentra justamente aquí, al lado del pueblo Ataifor. Justamente en este lugar, ¿vale? Venimos por aquí. Interactuamos. Y la otra también se encontrará muy cerquita también del pueblo Ataifor. Que ahora la mostré en la ubicación. Bueno, chicos, en esta ubicación de aquí encontramos lo que viene siendo la última espada, ¿vale? Se encontrará justamente al sur del pueblo Ataifor. En esta montañita donde está este laguito, ¿vale? Así que venimos por aquí. Nosotros tenemos con esa moneda, que es interesante también conseguirla. Y conseguimos la espada. Y ahora, chicos, lo que tenemos que hacer es buscar dónde se encontraría el sello que tiene al Pokémon. Así que vamos a esa ubicación, que será por allí enfrente. Bueno, chicos, perdonadme, pero todavía faltaba una espada más, ¿vale? Que se encuentra justamente también en la zona donde está el sello, ¿vale? Un poquito más arriba de donde se ve yo. Nos encontraremos justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? Del mapa. Fijaros dónde estamos. Aquí es un poquito más lioso. Pero bueno, yo creo que más o menos podéis dar con la ubicación. Y el sello justamente se encontraría abajo. Justamente en esta zona de aquí abajito, ¿vale? Así que liberamos la espada y ahora nos dirigiremos justamente a donde está el sello. Ahí la quitamos. Y eso era, pues, la oración de que ha sido liberado por completo. Y como podéis ver, nos pone en dirección hacia donde se encuentra el santuario, que será aquí abajito. Y aquí estaría el sello, ¿vale? Que ahora vamos a interactuar, pero antes hay que guardar partida por si pasa alguna movida. Que mejor que no pase, ¿no? Así que interactuamos con ella. Se oye un sonido distante proveniente del interior del santuario. ¿Quieres tocar el santuario? Sí. Y se nos viene. Lavabosa típica de España, gente. Bueno, pues, vamos a capturarlo, ¿no? A ver lo que nos cuesta, si lo hacemos a la primera o tardamos un buen rato en capturarlo. Bueno, chicos. Por fin lo capturamos. Wojchain capturado. Ha costado muchísimo, muchísimo. Pero ya es nuestro. La verdad es que cuesta mucho, gente, capturarlo. Las cosas como son. Pero aquí está. Bueno, en primer lugar, esta estaca de aquí la encontramos en esta ubicación del mapa, ¿vale? En lo alto de la ciudad de Ciudad Cantara la encontramos aquí al lado de la catarata, como podéis ver. Detrás del gimnasio. Así que venimos por aquí. Y tenemos la primera estaca negra y siniestra. ¿Quieres traerla? Pues sí. A ver qué nos dará. Bueno, nos dará. Desblocaremos una de las cuantas que hay. Así que, bueno, vamos a la siguiente. Y en esta ubicación de aquí encontramos la segunda estaca, ¿vale? Se encontrará justo en este lugar de aquí. Como podéis ver, bien marcado en el mapa. Un poquito al sur de Ciudad Cantara. La conseguimos por aquí. Y iremos a la siguiente. Y aquí, chicos, encontraremos la siguiente ubicación de estaca. Que sería justo esta zona del mapa, ¿vale? Un poquito hacia la derecha de la anterior, justamente por aquí. Como podéis ver. Así que la conseguimos y nos dirigiremos a la siguiente. La siguiente estaca la encontramos en esta ubicación de aquí, ¿vale? Como podéis ver. Que se encontraría justo aquí al sur. Se quita de Pueblo al Forno. Justamente por aquí. Como podéis ver. Bueno, un poquito más abajo incluso. Así podemos alejar un poquito el mapa. Ahí está. La podemos encontrar. Ya estamos con ella. Y desbloqueamos. Y aquí, chicos, encontramos la siguiente estaca, ¿vale? Justo en esta ubicación de aquí. Fijaros dónde está. Y sí, esta zona del mapa. Tenemos aquí zona de volar, ¿vale? Aquí también de Pueblo al Forno. Y por aquí arriba, chicos, bajando la colina. Esta de aquí la encontramos. Y lo desbloqueamos. Para encontrar, esta espada es mucho más liosa, ¿vale? Tenemos que venir a esta ubicación de aquí. Justo en esta zona del mapa. Que está justamente al lado del anterior. ¿Vale? Del anterior espada que estaba aquí. Por aquí. Y tenemos que bajar. La tenemos que bajar porque aquí abajo hay una cueva. Que básicamente dentro se encontrará la espada. Justamente aquí. Estoy un poquito perdido todo. Pero aquí podremos ver la espada sin ningún tipo de problema. Y ahora que me tiran con un buen rato buscando la espada por todos los sitios. Y mira dónde se encuentra, chicos. Así que llegamos por aquí. Y sacamos esta estaca. La siguiente espada la encontramos por aquí. Bueno, estaca. Justamente por aquí. Que hemos venido en dirección de la otra montaña de allí. Que es donde estaba la anterior. Y se encontrará justo en este lugar de aquí, ¿vale? Fijaros. Y la anterior estaba justamente aquí. Ahora fijaros lo rectito que va. ¿Vale? Así que llegamos aquí. Y lo desbloqueamos. La siguiente espada la encontramos en este enorme hoyo. Así que lo dejamos caer por aquí. Y será justo en esta ubicación del mapa, ¿vale? Justo aquí. Sería por aquí a lado de los molinos esto. Tienes aquí también un teleport. Y aquí tenéis también una zona de un dominante. La conseguimos por aquí. Y ya creo que solamente nos quedaría una. Y bien, chicos. Aquí, justamente en esta zona de aquí, encontraremos debajo donde se encontraría el sello, ¿vale? Cuando por aquí lo podemos encontrar. Y sería esta zona del mapa, ¿vale? Fijaros. Aquí es la zona donde había un dominante anteriormente. Y bueno, podéis venir hasta aquí, teleportaros. Venir por aquí subiendo y no encontraréis ningún tipo de problema. Así que ahora, chicos, lo que toca es desbloquearlo. Pero es importante, gente, siempre guardar antes por lo que pueda pasar. Que yo casi que no iba a guardar. Así que recordad siempre guardar antes. Y interaccionamos con esto. La comadreja bien de ese ableto guapa que está. La verdad que este yo creo que es el legendario que más me gusta. Clim, 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 clim. Clon. Clim, 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 clon. Qué guapo este, ¿eh? Champao creo que se llamaba, ¿no? Sí, los colmillos le salen como por arriba. Eso sí que está un poquito, creo que más le he hecho. Ve, tiene como los colmillos por fuera, he hecho. Super random. Bueno, gente, vamos a intentar capturarlo. Y ahora hablamos. Anda, gente, lo que ha dado a capturar a la segunda. Super easy, la verdad, este en comparación con el anterior. Y bueno, pues ya por aquí estaría, chicos. Champao, capturado. No tiene más misterio, gente. Donde se encuentran todas las estacas amarillas o negras del Pokémon Tink-Loo. Este Pokémon legendario se encontrará en la zona de por aquí. ¿Vale? Esta zona de por aquí. Y bueno, os enseñaré la ubicación exacta de estas estacas. En concreto, esta primera de aquí, ya que estamos en el mapa, la encontramos justamente aquí. ¿Vale? Por esta zona de aquí, como podéis ver. Que sería más o menos... Más o menos, no, aquí al lado del lago, ¿vale? Justo aquí. Bueno, conseguimos esta primera estaca y nos dirigiremos a las siete restantes. La siguiente espada o estaca la encontramos justamente por aquí, ¿vale? Se encuentra en esta ubicación de aquí del lago, en esta esquina inferior izquierda, ¿vale? Así que venimos aquí y la conseguiremos. Y ya solamente quedaría seis más. Bueno, chicos, la siguiente estaca se encontraría en una cueva, ¿vale? Fijaros dónde estamos. Y esta sería la entrada, que les voy a explicar bien. Aquí, justamente, si hay esta cueva que está por aquí y que se entraría por aquí. De hecho, aquí tienes un teleport para entrar, cueva, columnata. Entres por aquí dentro y ya está, ¿vale? Y justamente aquí dentro, ahí como podéis ver delante, encontramos esta estaca, ¿vale? Que podemos subir por aquí y encontramos la estaca. Así que la conseguimos y ya tenemos otra más. La siguiente estaca estaría justamente al lado del anterior, bajando un poquito hacia delante. Como podéis ver, estaba anterior aquí en la cueva y bajamos un poquito más y se encontrará la siguiente. No tiene ninguna pérdida esta estaca de aquí. Y la conseguimos. Y si no me equivoco, ya llevamos cuatro, así que faltarían cuatro más. Bien, chicos, la siguiente estaca la encontramos justamente en lo alto de una catarata. En esta zona del mapa de aquí, ¿vale? Justo por aquí, gente. Tenéis que venir desde Pueblo Mestura, por aquí por este camino y escalar esta montaña, ¿vale? Para llegar al lugar. La conseguimos por aquí. Ya tenemos otra. La siguiente estaca la encontramos ya directamente en el lago, ¿vale? Como podéis ver, aquí se encontraría. Y será esta pequeña isla de aquí, ¿vale? Esta pequeñecita isla de aquí, del lago. Como podéis ver, ahí estaría. La conseguimos. Y la siguiente estaca también se encontrará justo en el centro del lago. Y lo dicho, esta la encontramos justamente en el centro del lago, en la zona derecha, ¿vale? Podemos volar aquí y venimos justamente aquí. Y ya, chicos, en principio solamente nos quedaría una última estaca. La siguiente estaca es un poquito más difícil de encontrar, puesto que se encuentra en esta zona de la montaña. A ver si me deja localizarla. No quiero regresar donde ande. Aquí, chicos, se encontraría, ¿vale? En esta zona de la montaña de aquí. En una pequeña ladera que encontramos por ahí, como podéis ver. Y se iría justamente por aquí, encima del lago, ¿vale? Así que llegamos aquí y la conseguimos. Y ya con esta desbloqueamos lo que viene siendo todas las estacas de este Pokémon, de Team Gloop. Y ahí nos guía hacia su ubicación. Así que vamos a dirigirnos a él. Y aquí ya nos encontramos enfrente del sello, ¿vale? Se encontraría justamente en esta ubicación de aquí. Como podéis ver, justo aquí, ya lo he dicho, chicos, se entraría por cerquita del lago. Debajo de Alameda Chocarrada. Venimos por aquí e interactuamos para invocar a nuestro Pokémon. Y ojo que no he guardado. Ojo que no he guardado. No. Hay que guardarlo. Bueno, chicos, tocamos el santuario ahora mismo para invocar a nuestro Pokémon. Siempre guardar, recordarlo. Y por aquí, Clonk. Aparecerá este Pokémon... No sé qué es esto. Creo que se ha salido de Minecraft este Pokémon, la verdad. Pero bueno, aquí está. Team Gloop. Pues, chicos, vamos a capturarlo, ¿no? A ver si tenemos... Bueno, pues, chicos, capturado a la primera con una Velocval. Menudo GG. Acabamos de marcarnos con este Pokémon, ¿eh? GG. Gente. Bueno, pues Team Gloop capturado, chicos. Bueno, esta primera estaca azul se encontrará justamente aquí, ¿vale? En esta montañita de aquí encontramos lo que viene siendo un pequeño claro. Que ahora mismo no sé porque hay demasiados Pokémon y de todo. Pero justamente aquí, al lado del bosque. ¿Vale? Al lado del bosque fijada. Por aquí podéis venir directamente rápido. Tenéis un pequeño claro ahí arriba de la montaña. Y podéis conseguir lo que viene siendo esta estaquita. Y ya con esto llevaríamos una de las ocho que necesitamos. Y justo al lado de Ciudad Leudal encontramos otra de las espadas. Como podéis ver, aquí se encontraría. Y otra se irá justamente al lado de esta ubicación de aquí, ¿vale? Ciudad Leudal, aquí en esta pequeña montañita, al lado del faro, encontraremos lo que viene siendo la estaca. Y también habéis visto que se encuentra por ahí la MT de Río Solar. Y bueno, la conseguimos y ya llevaríamos dos. La siguiente estaca la encontramos justamente en esta ubicación de aquí. En el bosque de veneno, básicamente, como lo llamo yo, la encontraríamos, ¿vale? Si hay esta zona de aquí, justamente, tenemos que escalar un poquito para conseguirla. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito más el mapa de donde se encontraría. Venimos aquí y bueno, en un segundito llegamos aquí sin ningún tipo de problema. Y por ahí la desbloqueamos. Aquí muestra un poquito mejor la vibración, ¿vale? Que no la hemos estado muy bien anteriormente. Y bueno, que se vea que se encuentra justamente en esta montañita de aquí, ¿vale? La cuarta espada se encuentra justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? La estaca. Justo en este lugar de aquí, en esta montañita. Al lado de este centro Pokémon, del área norte 1. A ver si nos alejamos un poquito más, si veis la ubicación, ¿vale? Que tenéis toda la zona. Y se encontraría justamente aquí, ¿vale? Y la desbloqueamos. Y justamente, chicos, por aquí encontramos otra de las estacas, ¿vale? Justamente aquí, que esta yo creo que sería una de las más alejadas del mapa. Que se encontraría justamente aquí arribita, ¿vale? ¿Ahora dónde estaríamos? Vendríamos de por aquí antes. Vendríamos por aquí una antes. O la tenemos aquí otra. Y la conseguimos. La siguiente estaca la encontramos justamente en esta ubicación de aquí, cerquita del centro Pokémon de este lugar, ¿vale? De la área norte 2. Fijad dónde está. Fijad dónde es la ubicación. Y bueno, aquí hay una pequeña montañita que tenemos que ir subiendo, ¿vale? Tiene dos plataformas. Primero subimos a esta, luego subimos a la otra de arriba. Y justamente, pues aquí la encontraremos. La penúltima estaca la encontramos justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? Que sería este lugar del mapa. Fijaros. Aquí tenemos la poca parada. Bajamos un poquito más por esta zona de aquí. Y aquí, en este lugar, se encuentra justamente el logo de este pequeño agua. Esta cascada que hay aquí. Y la conseguiremos. Y la última de las estacas de este Pokémon la encontramos justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? En estas pequeñas ruinas que hay en este lugar, que ahora mismo no se deja ver muy bien. Pero aquí hay unas pequeñas ruinas. Que justamente se encontrarán ahí, ¿vale? De hecho, si le damos un poquito el mapa se puede ver mejor donde está la ubicación. Veníamos justamente de aquí. Aquí, ¿vale? A este rinconcito del mapa. Así que venimos por aquí a desbloquearla. Bien, chicos. Y ya nos dirigimos a hacer ubicación de este Pokémon legendario. Que la verdad que está un poquito escondido. Ya que se encuentra en esta cueva de aquí. Aquí cerquita hemos tenido anteriormente otra estaca, ¿vale? Que no la que estaba un poquito más arriba. Que estaba un poquito más arribita por aquí. Y bueno, este Pokémon legendario se encuentra justamente a lo alto de la cascada que se encuentra por aquí, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos una cascada. Y estaría justo en la cima de la cascada. Cuidado de no caeros por aquí, que me estoy cayendo. Bueno, y después de caernos, entramos por la cueva esta de aquí. Como podéis ver. Y aquí, chicos, cuidado que tenemos un montonazo de Pokémon. Tenéis que ser un poquito rápido. Y venir por aquí a interactuar con lo que viene siendo el sello. Para que aparezca nuestro pececito. Que será nuestro Pokémon legendario. Y siempre, siempre tienes que guardar antes, ¿vale? Abrimos por aquí. Y clink, 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 clink. Nuestro Pokémon aparecerá. Para mí, chicos, yo creo que de los cuatro legendarios, el mejor. Por lo menos el más bonito. Y a ver si lo logramos capturar a la primera, chicos. Ojo, a la primerita, chicos. Let's go. Prácticamente menos el primero de todos los que he capturado de los cuatro legendarios. Los demás los he capturado prácticamente a la primera o a la segunda. Así que, GG. Tenemos aquí al último legendario. Y bueno, pues nada más. Esta sería la guía. Si os ha gustado este vídeo, dejad por ahí un like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y sobre todo, utiliza el código sin sangre si jugáis a Fortnite. Y seguidme en mi canal de Twitch, que todos los días hacemos directos de Pokémon Esclata y Purupura. Y pronto se vienen Sinihan al canal. Nada más, gente. Chao, chao.